The Grefg reacciona a mi saludo de Mario Castañeda como Goku Black. Grefg, ¿por qué no invitas aún algún partido de Saiyans a Mario Castañeda, actor de voz de Goku en la TAM? ¡Uh! ¡Uh, qué gran idea, amigo! ¡Uh, qué gran idea, amigo! O sea, digamos que este es el doblador bueno de Goku, ¿no? No el que tenemos en España. ¡Me parto la polla ahora! ¡No me lo puedo creer! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku, la voz de Goku Black. Y veo que le están pidiendo nuevamente a Brian Alex que si puede mandar saludos. Pero ahora con la voz de Black, Goku, ¡y no! Ya les dije que no. Brian Alex no puede hacer la voz de Black. Ya dejen de pedirle saludos con personajes que él no dobla. Yo doblo a Black, no él. Pero bueno, me encuentro hoy en su perfil para ayudarlo con esta petición. Así que Black Goku diría... Hola, malditos humanos. Les habla Black. Y el día de hoy quiero mandarles un saludo a todos y cada uno de los seguidores que siguen al simple mortal de Brian Alex y a toda su comunidad de ave hispana. Dejé por el universo con el anillo del tiempo. Y ahora me encuentro aquí, en la Tierra, para celebrar su medio millón de seguidores. Gracias por seguirlo. Solo por eso, no los erradicaré cuando lleve a cabo el plan Cero Humanos. Pero, quien no lo haga, tendré que usar mi hermoso y sublime Super Saiyan, lo sé. Vení por ellos y los mandaré al otro mundo, malditos pecadores. Sí, ya lo sé. Son un estorbo que arruinan lo bello que es el mundo. Un lugar hermoso, pero los humanos arruinan su belleza. Me retiro. Tengo que seguir buscando al maldito de Trunks. ¡Adiós! ¡Qué God! ¡Qué God! ¡Qué God! ¡Qué God! ¡Qué God! Lo necesito en la cabina, cabrón. Tengo que invitarlo a este hombre. Si pasamos a octavos, lo invito, chavales. Entre tus partidos de Fortnite y el contenido de Karel y Ruiz, estoy esperando el crossover. Tranquilo, amigo, tranquilo. Para cuando un vídeo juntos. No, tendréis partido. Partido de momento. ¡Dios! Llámalo, te cobrará. Te cobra por respirar. Me da igual que me cobre, chavales. Me da igual que me cobre. Le pago a este hombre encantado.